Otra noticia, 36, otra noticia que nos preocupa, el tráfico de drogas en los entornos escolares y universitarios de Bogotá. Las últimas horas fueron desmanteladas dos bandas que operaban en las localidades de Suba y Teusaquillo, y entre los detenidos hay una menor de edad. ¿Qué hacía esta menor en la banda, Paola Bermúdez? ¿Qué dicen las autoridades? Era el enlace, Vanessa, entre los vendedores y los compradores que generalmente eran menores de edad, de estudiantes, de colegios que quedan muy cercanos a este parque, aquí en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Era un sitio estratégico usado para vender, pero también para consumir los estupefacientes. La banda que fue desmantelada lo utilizaba porque este es un paso obligado de alumnos que se dirigen a las instituciones educativas de la zona o al portal de Transmilenio de Suba. Los clientes de esta banda, dice la policía, eran niños entre los 8 y los 18 años, y este parque era el escenario perfecto para iniciarlos en el mundo de las drogas, es decir, para enseñarlos a consumir, en este caso, las denuncias de la comunidad y los videos que grabaron los vecinos sirvieron como prueba en las investigaciones de la policía. Así, a plena luz del día y en un parque, se reúnen constantemente decenas de adolescentes a consumir sustancias alucinógenas en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. Esta joven que está de espalda y con un buzo rosado es, según la policía, el enlace que utilizaba una banda de expendedores. Ella, con solo 16 años, ya fue aprendida. El video grabado por algunos habitantes de edificios cercanos fue clave para llegar a la organización. Son cuatro colegios por los cuales los jóvenes deben pasar por ahí para llegar a su colegio y inicialmente esos desprendedores les daban lo que ellos llaman muestras gratis y a la tercera o cuarta dosis ya les empezaron a cobrar. El mismo parque es el escenario para el consumo de otro pequeño grupo de jóvenes. Observen cómo, de acuerdo con la policía, los adolescentes comparten la sustancia que llevan guardada en los bolsillos. Y en esta banca, otras tres personas se disponen para consumir alucinógenos. El muchacho de camiseta blanca es quien prepara las dosis. Hemos capturado 11 personas en este entorno del parque de Suba. También otras personas fueron capturadas en algunos bares, en Teusaquillo y dos más en Kennedy. En Teusaquillo fueron allanados algunos inmuebles cercanos a bares frecuentados por estudiantes universitarios. Allí la policía encontró entre los cajones de un armario varias papeletas de base de coca, marihuana y elementos para pesar la droga. Vigían ser los propietarios de los bares, o están dentro de los bares, y ahí dentro de los bares distribuían drogas. Según la policía, estas bandas vendían un millón y medio de pesos diarios en drogas entre estudiantes de Bogotá. Y mucha atención a estas cifras que tienen alerta a las autoridades. Miren, lo corrido de 2015 se han cerrado, o se han sancionado mejor, a 6.050 establecimientos públicos, lugares de diversión, derrumba, porque allí han vendido estupefacientes, alucinógenos. Y esta otra que tiene más preocupada, especialmente a la policía, y es que en lo corrido de 2015, más de 4.000 menores de edad han sido aprehendidos por la comisión de diferentes delitos, 1.200 de ellos por tráfico de estupefacientes. En el noroccidente de Bogotá, Paola Bermúdez, Noticias Caracol.